Y más videos han hecho llegar conductores de tractomulas mostrando el peligro al que se exponen los motociclistas que a diario en las calles de Barranca Bermeja transitan. En su video, este conductor expresa que el problema no es la restricción de horarios, es la imprudencia y la falta de conciencia al volante de quienes transitan estas vías en algunas motocicletas. Miren la imprudencia de las motocicletas, yo voy en una tractomula, miren esa motocicleta donde van las personas sin la protección, sin cascos, miren esta imprudencia, me adelanta por el lado derecho, totalmente prohibido, me adelanta por el lado derecho estas personas cometiendo esa falta tan grave en las normas de tránsito. Aquí nos dirigimos hacia el semáforo de obras públicas. Este conductor dice sentirse afectado con las nuevas medidas y advierte que la solución no solo está en la restricción de seguir siendo la imprudencia en las vías, el pan de cada día en las calles de la ciudad. Las motocicletas son las que hacen la imprudencia, se vuelan el semáforo en rojo, como si no existiera un semáforo. No veo ningún tractomula, ningún tractocamión volándose este semáforo en rojo. Entonces estamos por ahí un poco afectados con las restricciones que colocaron en el casco urbano de Barranca Bermeja. Siguen los conductores de vehículos pesados atentos con cámara en mano, mostrándolo que desde su perspectiva en el vehículo se observa a la hora de conducir. Gracias. 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 Gracias.